¡Ey! ¿Qué pasa, chabalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y... vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar aquí con Spiro a tope Hoy vamos a ir a nuevos mundos y... y vamos a ver qué es lo que encontramos Vamos a pasar de esta gente, ¿vale? Paso, paso, completamente Ahí tenemos Ciudad Acantilados, donde ya estuvimos en el anterior episodio Y tenemos varias opciones, ¿vale? Una de ellas es este portal que hay aquí abajo Pero se me ha ocurrido ir a uno nuevo A uno nuevo, que... es como una especie de minijuego, si no me equivoco Eh... si es el que yo creo que es, puede ser la hostia A ver, eh... tenemos que subir aquí, ¿verdad? Spiro, no te caigas Y... un momento tenemos que ir para allá Ojo, cuidado, que están ahí con el cañón apuntándome ¡No! ¿Te caigas, Spiro? Sí, 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 se cae Me ha puesto nervioso el del cañón, tío ¿Cuántas vidas tengo? Vale, ayer conseguí unas cuantas vidas Eh... cuando terminé de grabar Por si acaso ¿Vale? Por si acaso Ayer sin querer luchamos con un boss final Con el Dr. Shen, pese la rana esa que era La maldita hostia ¿Tú qué haces? ¿Flipado? ¿Qué haces flipado? A ver, pilla la... pilla la mariposa Anda Los cañones van a morir todos Aquí hay otro con el cañoncito ahora Venga ¿Muere, anda o muere? Vale, y ahora con tranquilidad Con calma Me vengo aquí, porque es aquí Eh... y ahora es aquí donde tengo que saltar ¿Vale? Y ahora aquí ¡Vuelo nocturno! ¡Vuelo nocturno! ¿Vale? Que es el nuevo mundo al que vamos a ir hoy Si no me equivoco Y diría que no lo hago Eh... Es un mundo en el que Hay que volar Efectivamente Madre mía, los mundos de vuelo eran la hostia Los mundos de vuelo eran la hostia ¿Veis que aquí, Spiro, vuela? Eh... no Joder, me he liado Me he liado, me he liado Y... 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 y la he liado, a ver Vamos a ir para adentro Vale, justo ahora ya Había... Había... joder Es que están invertidos los controles de arriba y abajo Pero los otros no Vale, los otros no están invertidos Ah, que ahora tengo que ir por los cofres Es verdad, tío Es que... a ver, a ver, a ver Vuela más alto, Spiro Spiro, vuela más alto Spiro Vale El tiempo ha agotado, intentalo de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo, ¿no? Vamos a intentarlo de nuevo en condiciones, ¿vale? Eh... están invertidos los vuelos de arriba Eh... los controles de arriba y abajo Pero... Es que... es que... es que esto es un lío Es que esto es un lío No se puede cambiar No se pueden cambiar los controles No me jodas, tío Vamos a esperar a que se pase el tiempo Porque ya no puedo hacerlo Eh... están invertidos los controles de arriba y abajo Pero los de... los laterales Los de izquierda y derecha no Entonces... me lío Me lío Porque estoy invertiendo una cosa Pero la otra no Relax Relax, ¿vale? Dejadme... dejadme que me acostumbro un poco A ver Eh... Todo de una vez, cero A ver, son ocho aros Son ocho cofres Después ocho arcos Y por último ocho faros Vale, vamos a intentarlo de nuevo A ver A ver, porque es que... Es complicado, ¿vale? Parece que no, pero es complicado, ¿vale? Parece que no, pero es complicado Eh... vale, espiro Espiro Vale Vale Eh... ahora por aquí, ¿vale? Uf, ese de ahí arriba estaba... estaba chungo, ¿eh? Estaba chungo Vale Vamos, espiro Espiro, hay que hacerlo, ¿eh? Espiro, hay que hacerlo Espiro, hay que hacerlo, me cago en todo Vale, sube Sube, sube, sube Vale Y ahora que hay que pasar por dentro de los arcos, me imagino No, me pongas este aquí No Me pongas este aquí Madre mía Madre mía, chaval No sé si me he dejado alguno No sé si me he dejado alguno No me he dejado ninguno Madre mía Madre mía ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eran los faros, ¿no? Eran los faros Eran los faros Pero no me pongas los faros aquí No me pongas los faros aquí No sé ni cómo lo he hecho todo a la primera y después los faros, no Pero es que los faros Los faros, tío, me lo han liado Me lo han liado No sabía dónde estaban los faros Vale Ya habéis visto que esa última Lo hemos hecho un poco mejor Ya más o menos me acostumbro a esto de Estar aquí un poco liado Pero vaya Hay algunos giros que hay que hacer Que es que Vaya, lo habéis visto Que es que son la maldita hostia A ver Espiro, 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 espiro Sube No No, no, no No, no No se puede intentar de nuevo Intentarlo de nuevo Vale, sí Vale Vamos a intentarlo de nuevo No sabía que se podía intentar de nuevo Ha sido fácil Si no lo habría hecho antes Si no lo habría esperado Vale Espiro, espiro Esta es la nuestra, ¿eh? Espiro, esta es la nuestra Es que el giro este del segundo Cofre al tercero Vale, sube, sube Vale Eh Vale Ahora aquí te meten un descanso Y Y menos mal Vale, vamos Ahí van Cinco Seis Siete Este de aquí Y por último Ocho Me acabo de dar cuenta De que los faros Están por el camino Ya no lo voy a hacer Ni de coña Pero bueno No me da igual Lo intento Eh ¿Cómo pueden poner los faros Por el camino? Es que entonces es imposible Es que entonces no hay tiempo No, no se puede hacer No se puede hacer O sí ¿Se puede hacer o no? Quedan cuatro faros Pero es que No sé dónde están los faros Es que no sé dónde están los faros Vamos a intentarlo una vez más ¿Vale? Vamos a intentarlo una vez más A ver Hay que estar atento Por todo el camino Por todo el camino ¿Vale? A todos los faros Que vayan saliendo Vale Si es que mirad Si es que Si es que Los faros están Muy perdidos Por ahí, eh Vale Creo que no debería haber hecho eso Eh No sé si debería haber hecho eso Lo vuelvo a repetir No sé si debería haber hecho eso No sé si lo he hecho bien o no No tengo ni idea Hay que estar atentos A ver si encontramos Algún otro faro Por aquí Por el camino Esos faros son los del final Porque lo que hacemos aquí Es dar una vuelta completa No, espiro, espiro, espiro Espiro No te pares ahí No te pares ahí Espiro Espiro, espiro, espiro Espiro, espiro, espiro Espiro Vale Voy a pasar de los faros esos Que he visto ahí Porque esos faros Eh Son como el final Es cuando volvemos Es que De esos faros Sí podemos pasar Ahora bien Los demás faros No sé cómo voy a cogerlos No me No te dejes ese ¿A qué le he dado? Vale, le he dado A volver a casa, ¿no? En fin Creo que vamos a volver a casa No hemos conseguido el máximo De hecho No sé ¿Qué nos ha quedado? 180 de 300 Madre mía No sé si dejarlo aparcado Creo que vamos a Lo que voy a hacer Dejarlo aparcado, ¿vale? Vamos a ir a por otro nivel Eh Y Voy a jugar yo por mi cuenta Y así No os lo tenéis que ver entero Sino que solo veis La La ocasión En la que lo consigo A ver Voy a quemar uno de estos Para que Sparks Se ponga a tope Y hay un tío allí con el cañón Que quiere dispararme Pero voy a pasar de él Y vamos a ir A este mundo de aquí Cueva de hielo Cueva de hielo Me gusta Vale Eso no Estornudarnos, ¿vale? Estornudarnos Vamos a ver Vamos a continuar Y vamos a ver Cuando me consigo pasar Ese vuelo nocturno Que Hemos visto que no es fácil Ojo Hay Joyas por aquí atrás Las he visto Al llegar Vale Hay un enemigo por allí ¿Este qué? Este tiene pinta De quemarse, ¿no? Sí 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 Se quema un poco A ver Por allí hay otro camino Vale Este se puede quemar también Importante ir sabiendo Qué podemos hacer Contra cada uno He visto aquí una joya verde Que me ha dejado Los murciélagos, ¿qué? Los murciélagos Me imagino que serán aquí Los que te dan Las mariposas Tenemos aquí Estatua de dragón Y vamos a pillarla Rescatamos a Ulrich Un consejo Pequeñín Espera ser mayor Como yo Para enfrentarte A esos enemigos Tan grandes Pero si a ti te han convertido En estatua Crack ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vamos a pillar Estas joyas Anda Aquí una de 10 No sé por qué Una de 10 Quizás porque te la juegas No van a caerte En fin Sí, me ha dado Me ha dado Pero este no Este pilla Vale, viste un cofre por aquí Cofre Cofre, ven aquí Vale, eres mío Adiós Ya lo Vale Joder Pensaba que me iba a costar Bueno, realmente Me ha costado Me ha costado algo A ver, vamos a seguir por aquí Mueres Allí hay otra estatua ¿Cómo es de grande esto? 5 estatuas 5 estatuas Pues hasta ahora Es el más grande Que hemos visto Vaya No hemos encontrado Ninguno mayor A este Vale, vamos a volar hasta allí Pillamos estos cofres Pillamos este también Y vale Podemos ir hasta allí Pero antes vamos a coger Por aquí abajo Las joyas que hay La estatua Y por allí hay más camino No sé No sé cuál es el camino Principal de los dos Creo que lo que voy a hacer Es subir ahora Y saltar ahí Bueno, volar ahí Panear Todor Porque hay dragones Que hablan tan raro, tío El doblaje En algunos momentos Es bastante malo Es bastante malo Por ejemplo En este momento, ¿no? ¿Por qué hablaba así, tío Tan raro? No sé Vamos a volar aquí Y venga No me jodas, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espiro, ¿por qué? Vuelve aquí, anda Y ahora allí Y no me voy a soltar Tan rápido Vale Vamos a pillar estas joyas Y ahí hay un cofre con llave ¿No? Bueno, de los que necesitan llave Quiero decir Pues habrá que buscar una llave O habrá que buscar algún modo De romper el cofre Por aquí hay algo Por aquí Hay unas joyas ahí escondidas Y la llave Dime que llego Y desde aquí podemos llegar Al otro camino Por el que no hemos ido Vale Pues se ve que este no era El camino principal Y es por donde quería ir Vale Y así cogemos todo esto Que antes no hemos podido coger Porque hemos ido por el otro lado Vale ¿Aquí hay algo? Vale Esto tiene pinta de camino principal Vamos a volver al principio Y ahora volvemos por aquí Parece bastante grande este mundo Tiene pinta de que me voy a perder En algún momento A ver Aquí había uno de estos Uf Casi Casi me da He fallado a la primera Y no sé realmente Por qué no me ha dado Hay que ir por aquí Uf Cuidado Cuidado de no caer Vale Por aquí podemos volver a casa ya Oye Me ha dado tío Me ha dado Joder Aquí hay joyas Vale Vamos a pillarlas ¿Cómo se pillan esas joyas? Vale Subiendo aquí Madre mía Vale Subimos aquí Ahora aquí Y por último aquí No Por último aquí no Porque allí hay otra plataforma Y allí hay algo Aquí hay un crack Eh A este que le tengo que hacer Ah vale 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 Por eso me decía Que los que llevan armadura Resbalan mucho Porque hay que empujarlos Vale Y hay uno Que me puede matar Vale Menos mal que no lo ha hecho Tu murciélago Pero el murciélago El murciélago No me suelta mariposas A ver Pensaba yo que sí Este que vas a caer ¿No? Vale Sí Va a caer Ha caído De hecho Eh Me suelta uno de 10 Perfecto Eran 400 ¿No? 400 joyas Sí Llevamos 209 Así que Va bastante bien Vale Por aquí continúa esto Uff A ver Es bastante peligrosa Esta zona Te he visto Te he visto Y tú vas a morir Vale Bastante peligrosa Esta zona ¿Eso de ahí son joyas? ¿Eso se puede coger? Oye ¿Esos son joyas Que se pueden coger? ¿O qué? No tengo ni idea Lo que sí tengo idea Es de que por aquí Se puede subir Y a este hay que empujarlo Uff Lo he empujado Pero casi me caigo yo también Vale Por aquí hay una estatua Pues vamos Vamos a saquísimo Por este Y venga Vamos a pillar la estatua A ver quién es este dragón Ragnar Ahí lo tenemos Muy bien, Spiro Algunos dragones creían Que aún no estabas preparado Pero yo sabía Que se equivocaban Estoy preparado Así es ¿Preparado para qué? Spiro, tío No te hagas el tonto Spiro No te hagas el tonto Estás preparado para Destrozar Al que ha hecho esto Al que ha convertido Todos los dragones En estatuas Quizá volando desde aquí ¿Puedo cogerlo? Ah, no ¿Se puede coger eso De alguna forma? Me deja con dudas esto, eh Me deja con bastantes dudas En fin Vamos a Vamos a seguir Si después vemos Que faltan joyas Sabremos que son esas A ver Tú vas a morir Y tú también Y aquí Muchos cofres Muchas joyas Y todo eso Pero No veo nada Más No veo ninguna estatua Ojo Lo que si veo Es una vida Realmente no lo había visto Hasta ahora Pero ahí está la vida Vale Vamos a pillar esto también Y Vale Hay joyas por aquí Estaba claro Por este lado, ¿no? Por este tampoco Pero aquí sí Solo una, ¿vale? Solo hay una Pero Ya Ya es algo Vale Por aquí he estado De volver a casa Donde estábamos antes Y Vale Aquí había una estatua Que de hecho es la cuarta, ¿no? Si no me equivoco Es la cuarta estatua Nos quedaría Una más A ser Gracias por liberarme Vale Vale, vale No, no, no Está bien, está bien Eh ¿Cuánto llevamos? Eh Cuatro estatuas de cinco Y doscientos ochenta y cinco joyas ¿Vale? Todavía nos queda bastante Por ver Al menos Cinco joyas ¿Esos son vidas? ¿Esos son Tres malditas vidas? ¿Dónde está eso Y cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? Vale Por aquí no puedo llegar A ningún sitio Tengo que volver A alguna parte Y es aquí Lo de volver a casa, ¿no? Vale Por aquí Y por aquí Tengo que ir a ¿A dónde? No sé exactamente Dónde tengo que ir Vamos a ir Por aquí Cuidado Me ha faltado poco Para caer, ¿vale? Vamos a pillar esta joya Y vamos a ir por aquí Venga Pues aquí tenemos La última estatua Vale Rescatado Andor Gracias por liberarme Joder Joder, hay algunos Que son muy simples ¿No? El de antes igual Gracias por liberarme Y ya está En fin ¿Qué le vamos a hacer? Por ahí he visto otra vida Y... Eso es bueno Eso es bueno Que nos den tantas vidas O no Realmente que nos den tantas vidas Es malo ¿Sabéis para qué son Todas estas vidas, no? Todas estas vidas Seguro que son para enfrentarse Al gesto final Pero yo ayer Pues me enfrenté Antes de hacer los demás mundos A ver Me lo debería haber visto venir ¿Vale? El tema de que era un jefe final Debería haberlo visto venir Porque No sé Se llamaba Dr. Shemp Dr. Shemp Pues se estaba refiriendo a alguien ¿No? Y si te lo ponen como nombre Ahí pues Tiene nombre de ¿Por qué no te comes la mariposa? ¿No se ha comido la mariposa? Ah, vale Sí, sí se lo ha comido Vale Sparks no estaba Y cuando no está Pues aparece Por eso no se come la mariposa Eh Lo que iba a decir Que me debería haber visto venir Que A estos murciélagos Paso Me debería haber visto venir A ver si lo termino ya la frase Que Que era un jefe Y no debería haber ido Pero Fui Fui Y ya hemos derrotado al jefe De este mundo De pacificadores Así que nada Ya nos queda Hacerlos en más mundo Y su investigar Conseguir todas las joyas Que podamos Y ya está Un poco más En fin Nos quedan todavía Muchas joyas Sabía que había que hacer algo Sabía que había que hacer algo Y que esas joyas Iban a poder conseguir Porque realmente No nos queda nada Por ver en este En este mundo Vale Perfecto Bueno Perfecto Porque son muchas Y Me da pereza Pero bueno Murciélago Vale Veis los murciélagos Y las mariposas Porque algunos dan Y otros no daban antes En fin Vamos a pasar Espiro de mi vida Que casi te mueres Pilla eso Sparks Y ya tenemos Sparks A tope Móvil no vibres Por favor Por favor No vibres Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí A ver Hay alguna farola De estas por aquí No parece Por aquí hemos ido Si por aquí se hemos ido Por aquí se hemos ido De hecho Hemos aterrizado aquí Y hemos ido De aquí para acá Vale Pues Sigamos Vamos a buscar Todas las farolas Estas que podamos En fin Espiro no te caigas aquí Vale No No te caigas No te caigas Vale Hay que ir Por ahí arriba Para ir por ahí arriba Necesitamos subir Todo esto Vale Cuidado no caerme Cuidado no caerme Cuidado no caerme Vale Por aquí hay bastantes farolas Esas que las hemos visto antes Y de hecho Las hemos visto con joyas Amarillas esas Que son de 10 Y Cuidado Vale Aquí hay Aquí también hay Esto hubiese estado bien Saberlo desde el principio Y así no tendríamos que estar ahora Buscando farolas Porque es lo que estamos haciendo Estamos buscando farolas No pasa nada A ver Con estas son 362 Aún nos quedan Aún nos quedan bastantes No sé dónde se encontrarán Vamos a hacer el recorrido este Y En teoría debería encontrarlas En teoría ya digo Móvil por favor Gracias Bueno Gracias no Porque ha sido molesto Si subo aquí Nada Si subo aquí Subo aquí Y ya está No hay nada No hay nada Y en el otro lado No creo que haya nada Tampoco parece haber nada Vale Por aquí Farolas Farolas No No hay farolas Por aquí Aquí están las tres vidas Pero no sé cómo se llegan Cómo se llegan a esas tres vidas Quiero llegar a esas tres vidas Quiero esas tres vidas Pero No sé cómo llegar A ver Esto es lo de volver a casa Vamos a volver al principio ¿Dónde empezó todo? ¿Cómo se llega hasta allí? Buena pregunta Es una buena pregunta Vale Vamos a Vamos a volver a casa Y vamos a volver a entrar Porque es que No sé No sé llegar al inicio Es bastante grande Es bastante grande esta zona Y sinceramente Soy una persona Que sabe orientarse Pero es que No he visto ninguna conexión Entre la parte derecha Y la izquierda Si no es volando Y es volando De la parte izquierda A la derecha De la derecha a la izquierda No se puede volar No se llega En fin Vamos a entrar de nuevo Y vamos a ver que Vamos a ver si hay farolas Al comienzo Me imagino que sí Por el camino por el que yo he ido Así que nada Vamos a ello A ver Farolas por aquí Vale Y aquí había otro camino Cierto Aquí estaba este otro camino Y desde aquí Se puede llegar a alguna parte Vale Desde aquí se puede llegar hasta allí Vale El tema de las vidas No tengo ni idea de dónde está Pero me gustaría encontrarlo En fin Tampoco voy a estar aquí Toda la vida Buscando Unas vidas Porque tampoco Es que sean muy necesarias Vale Estaba mirando A ver si ahí debajo Había joyas Pero no ¿Qué haces aquí? Vete Déjame A ver Farolas Farolas por aquí No Farolas Farolas No sé No sé si me queda algo Por verde Esta zona Pero en teoría Diría que no Bueno O sí ¿Por aquí hemos ido antes? No O sí A ver Si este no me suelta joyas Es que ya lo he matado antes Pues hemos estado por aquí antes Y no lo recuerdo Qué bien No Está Está muy bien Está muy bien eso Vale Pero No te caigas Por favor Para eso quiero vidas Para matarme después Madre mía Me sacan al principio No pasa nada Vale A ver No me des Vale Vamos a ir avanzando un poco Vamos a ir consiguiendo Me suelta una vida así de gratis Pues gracias Gracias Por la que he perdido ahí haciendo el tonto A ver Si salto aquí A lo mejor se puede volar Desde aquí a alguna parte ¿No? Ponte bien Cámara 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 Ponte bien A ver Desde aquí No, no se puede volar a ninguna parte Vale Estaba haciendo el tonto No pasa nada No pasa nada A ver Vamos a ir matando a estos Para que nos den Las bolitas estas Que las bolitas al fin y al cabo Sirven para conseguir más vidas Y vamos a ir para acá Vamos a ir para acá Y desde aquí Vamos a ir Al Medio Que además teníamos la llave Cierto Es verdad Podemos abrir esto De hecho Oye Yo la llave la he conseguido antes Móvil para de vibrar Yo la llave la he conseguido antes ¿Verdad? Ah, vale Que como Vale, que al parecer Como he salido y he entrado He perdido la llave Muy bien eso No, no Increíble Increíble Vale, pues nos toca coger la llave Y nos toca ir a por ese cofre Pero ¿Cómo llegamos hasta ese cofre? A ver, por aquí hay algo ¿Por aquí ¿Por aquí he llegado a ir antes? Sí Sí he ido Porque tenemos la estatua Vale, pues por aquí Se tiene que poder ir Alguna parte Que no sé qué parte será Pero Espero volver A donde quiero volver Joder He fallado dos, tío Menos mal que ha aparecido Murciélago por aquí Y Podemos Recuperar a Sparks A ver ¿Tú quieres caer? No, te veo Sí, sí, sí Te veo con ganas de caer Dame la bolita Y Seguimos Vale Esto me suena Esto me suena A ver, por aquí Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por aquí podemos volver a volar A la zona del cofre Y ahora sí Abrirlo ¿Cuántas joyas tenemos? 370 Pues me da a mí que Que no van a ser suficientes Las que hay en el cofre Me da a mí Espero que sí Espero que sean 30 joyas Por favor Dime que son 30 joyas Dime que son 395 Dime que son 395 Las que tengo Y otras 5 400 Pues sí Sí que son suficientes Perfecto Vale Perfecto En fin Lo hemos conseguido Hemos completado al 100% esta zona Nos queda la zona de los vuelos Que como he dicho antes La intentaré hacer fuera de cámara Y la intentaré traer ahora al final del vídeo En fin Vamos a volver a nuestro inicio A nuestra casa A la zona anexo En pacificadores Ahí tenemos el portal Por favor No te caigas Dame bolitas Dame bolitas Que me queda ya poco para una nueva vida Y volvemos a casa Volvemos a casa Sí Volvemos a casa Por fin Hostia En fin Hemos completado al 100% En esta zona La cueva de hielo Y como he dicho antes Nos queda lo del vuelo nocturno Que eso es más complicado Es bastante más complicado Pero aún así lo intentaré hacer Lo complicado es el tema de los faros Lo otro viene todo seguido Viene todo en fila Pero los faros Como que Como que es más complicado En fin Voy a dejar el vídeo por aquí ¿Vale? Bueno No voy a dejar el vídeo por aquí Pero sí voy a hacer un corte Y cuando consiga superarlo Del vuelo nocturno Pues Volvemos Ojo que me dan con el cañón Tío Ahora nos vemos Vale Lo he estudiado ya Y Creo que puedo conseguirlo Creo que puedo conseguirlo Es que los faros Tío No 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 La localización No es No es demasiado buena Pero Ya sé dónde está cada uno Sé El recorrido que tengo que hacer Y Y en principio Creo que puedo hacerlo ¿Vale? Creo que puedo hacerlo E incluso Si no fallo Que me sobren unos segundos Vale Me queda este Y este cofre por último Vale Ahora empiezan los aros Vale Los aros que tampoco son fáciles Pero bueno Eh Más o menos Más o menos ya Los tengo pillados Ahora Tenemos que bajar Vale Uf Rozando Rozando el agua Vale Pillamos este Y a partir de aquí Llegan los faros Llegan los faros Vale Primer faro Segundo faro Ahora tenemos que ir por aquí Tercer faro Son ocho Y ahora tenemos que seguir Este camino de aquí Tenemos que seguir Este maldito camino de aquí Este de aquí No lo había visto antes Y Y me había quedado uno Hacemos este séptimo Y Me sobra Tiempo Incluso Hacemos Este vuelo nocturno Al completo ¿Vale? Eh Me ha costado ¿Vale? Me ha costado Tengo que decirlo Pero Ya lo tenemos Nuevo récord Uno doce Un minuto doce Bueno No está mal Y Ahora sí que sí Podemos dar por terminado Este episodio ¿Vale? Eh Terminamos vuelo nocturno Sus trescientas joyas Y Dos mil setecientas Llevamos ya Y treinta y una Estatuas de dragón Si no me equivoco Treinta y dos Pues si me equivocaba En fin Aquí os lo voy a enseñar Llevamos de momento Todo Todo al completo Tanto en artesanos Que fue la primera zona Como Ahora en pacificadores Y No sé si nos queda Algún nivel más Me imagino que nos queda Algún nivel más Y si no Podemos ir ya A la zona de hechiceros Eh Podemos ir ya En cualquier momento De hecho Pero Habrá que mirar En el siguiente episodio Si queda algún nivel más Por aquí Y si no Nos vamos a la nueva zona De hechiceros Que a ver qué es lo que tiene En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós